porque la protección contra los efectos del sol es un tema muy serio e importante, así que usted debe enterarse de cuáles son los diferentes tipos de protectores solares para poder protegerse y Marco Serrano nos explica más en detalle. Adriana, la protección contra los rayos ultravioleta se debe llevar todo el tiempo, no solo durante el verano. Los doctores aconsejan crear la costumbre de usarlo siempre que usted va a salir de casa. ¿Pero qué debemos buscar en un buen protector solar? Lo primero que debemos saber es qué tipo de protector es, si es uno mineral o es químico, ya que el consejo es buscar protectores solares que sean minerales y no los químicos. Los minerales son aquellos a base de dióxido de titanio u óxido de zinc. Otro factor a tener en mente es el del número SPF que muestra cada envase. Mientras más clara sea la piel, más alto debe de ser este número, digamos 50. Una piel más oscura sería 30 SPF. Y cada tres horas se debe estar aplicando de nuevo el producto. Por último ponga la crema o la solución en spray cuando aún esté bajo techo, por lo menos 15 minutos antes de que salga al sol. ¡Gracias!